Final del torneo de Monte Carlo en la categoría B1 Elina Penete se está enfrentando a Verónica Vidone Estamos en el arranque del segundo set, el primero fue para Vidone 6-1 ¡Vamos! 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 Excelente presentación de Verónica hasta aquí Elina está un poco más errótica de la cuenta y eso le está costando muy caro ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.